Y continuamos, y vamos a continuar porque tenemos pruebas de cómo, por ejemplo, la Junta Electoral de Burgos, ahora sí lo vamos a poner, a ver si nos ponen esas pruebas, la Junta Electoral de Burgos, cómo escribía o hacía un escrito directamente que iban a tener en cuenta los datos de INDRA. Vamos a ver si se lo ponen en pantalla, aquí están las pruebas, pónganos los siguientes, pónganos los documentos, ahí tenemos los documentos de la Junta Electoral de Burgos, amigos, para que ustedes lo vean tranquilamente y lo que dicen directamente es que van a tener en cuenta en el recuento los datos de INDRA a pesar de la denuncia que había hecho un apoderado de vos. Pongan la siguiente foto y ahí es lo que INDRA, perdón, la Junta Electoral dice a las juntas electorales provinciales que no pueden delegar sus funciones en INDRA, que tienen que hacer el escrutinio de votos directamente, amigos, lo tienen que hacer contando las actas una a una. Y no puede haber delegación de voto en INDRA, señor Araujo. Claro, y lamentablemente, como decía antes, la Junta Electoral Central se desdice y desoye su propia recomendación rechazando este recurso del apoderado de Vox y, bueno, avalando esto que decía y que confesaba la propia Junta Electoral de Burgos que decía yo que ellos están cotejando. No se puede cotejar, no es válido el cotejo. Por ejemplo, si yo, Jesús, le digo a usted, oiga, pues tengo cuatro facturas. Tengo una factura que yo le he hecho un informe de 350 euros, otra de 150, otra de 50 y otra de 80. Cotejamos la factura. Usted efectivamente ve esa factura y dice, efectivamente, Gabriel, tengo esa factura y le digo yo, pues entonces en ese caso hágame la transferencia de esos 730 euros de las cuatro facturas. Si usted realmente no hace la suma, no se va a dar cuenta que le estoy robando 100 euros porque realmente la suma sería 630 euros. Y entonces esta es la cuestión. Por eso no se puede cotejar, porque no sabemos detrás de la aplicación de Indra qué tipo de software hay, porque no lo podemos auditar. Nadie puede auditar a Indra porque es una empresa armamentística especialmente protegida por el esquema nacional de seguridad y, por tanto, nadie fuera del gobierno puede auditar esta empresa. De hecho, tenemos la sorprendente circunstancia de que Indra se ha auditado a sí misma. Es decir, hay un documento que dice que ella misma se ha auditado y dice que todos sus procesos son seguros. Y en todo caso, el Centro Criptológico Nacional, que yo accedí a esa especie de documento que avalaba la seguridad de Indra, es un documento realmente vergonzoso de solamente dos folios y que evidentemente no es una auditoría que se precie. Desde la más absoluta bondad de pensamiento, ¿qué importa a Indra? Lo que verdaderamente importa aquí es que la ley orgánica del régimen general electoral se cumpla. ¿Cuántas horas de televisión llevamos hablando de Indra? De Indra en España, Indra en Venezuela, pero si al final lo único que importa es que el artículo 107 de una ley que regula de manera general nuestra forma de votar, nuestro régimen electoral, se cumple. O sea, es que todas las horas de televisión en una dirección y en otra no tendría ningún sentido. Claro, si se suma la Xacta, ¿qué importa? Si se suma la Xacta, eso, da igual lo que diga. Pero sobre todo el problema de todo esto es que no lo digo yo, es que no lo dice Jesús Ángel Rojo, es que lo dice la ley. Y a mí me gustaría saber que vivo en un país en el que se cumple la ley. Por cierto, al hilo de Galúe, que hablaba de que había repasado toda la prensa, desde la izquierda a la derecha. Yo hoy, antes de venir, también he hecho mi pequeño sondeo, pero me he metido en Google. Yo voy a ver irregularidades, a ver qué aparece en San Google, que es un lugar donde todo el mundo va a consultar. Tengo que decir, además, las he copiado, pero me he traído unos papeles y no esto, sino podría decir punto por punto, las tres primeras páginas, todo exclusivamente, todas las entradas dicen. Especulaciones, la derecha mediática, los bulos, las noticias fakes, sobre las irregularidades, sobre el pucherazo. Estoy hablando de las tres primeras páginas de Google. Cualquiera de nuestros telespectadores puede hacer la prueba, porque yo lo he hecho hace unas horas y me ha llamado poderosamente la atención. También, no hay ni una noticia, por Dios, que se desarrolle a tenor de todos los datos que se han dado, no solamente en este programa, sino ciñéndome a este espacio televisivo, pues desde el propio 23, bueno, no, perdón, desde la noche anterior. Pues amigos, vamos a ver imágenes, por ejemplo, cómo se hizo un escrutinio en Castilla-La Mancha, precisamente después del 28 metros. Vean ustedes cómo no se hace el escrutinio directamente, cómo marca la ley. Veanlo. Bueno, pues entonces empezamos el escrutinio, si no le parece, ¿cuánto nos falta? Bueno, empezamos por Roberto Capital. ¿Alguna cuestión respecto del Poder Capital? ¿Va el ordenador? ¿No va? Bueno, Javier, cogemos la idea de que... Es que también ya se ha bloqueado la... ¿Habéis cogido el nombre de los representantes para escribir el acta de los presentes? Gracias. 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 Este es el tuit de Betania. Dice. En el ordenador aparecen 203 votos para el PSOE y en la imagen que podéis leer se presumen por válidos los datos provisionales. Se salta en el acuerdo 544-2023 de la Junta Electoral Central. A ver si nos ponen... Ahí lo tienen ustedes. La foto. Si nos hacen más grande la parte de la derecha, pues verán ustedes cómo tienen en cuenta los datos de Indra. En ningún momento hacen el recuento electoral. Ahí lo tenemos. Ahí lo tienen. Se observa que se salta la línea en el acta de las mesas y se presumen por válidos los datos provisionales de Indra. Ahí lo tienen ustedes, amigos. Ahí lo tienen. La prueba. Todas las pruebas. Cuando dicen que no hay pruebas, ahí la tenemos las pruebas. Muy rápido con estos dos temas porque tengo una persona esperando. Esto es muy grave porque prevalece realmente el acta. Prevalece el acta por más que haya un salto de línea. Esto es una barbaridad. Es un disparate. Siempre prevalece el acta original. Y lo de Castilla-La Mancha, decía usted que ganó Paje contra todo el pronóstico también. Claro. Porque no se hizo el recuento según marca la ley. La secuencia. Esa es un video que he certificado yo y lo he presentado ante la Junta Electoral Central, que por cierto lo ha devuelto diciendo que había indicio de delito y que lo presentaron al Ministerio Fiscal. Y bueno, en este caso había unos ciudadanos que protestaron, se retiraron a deliberar la mesa para ver si hacían el escrutinio o no, volvieron y dijeron que no, que no tenían que hacer ningún escrutinio ni nada, que el escrutinio ya estaba hecho. Por lo tanto, es la prueba clara de que realmente no se hace. No. Pues tenemos al otro lado de Sky, a don Frank Simón. Buenas noches, don Frank. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Un placer hablar con vosotros. Bueno, aquí ya hemos visto, hemos estado viendo que ha habido datos sociológicos, datos de probabilidades que no coincidían, que es casi imposible, es casi como si te caiga un rayo. Encuestas que luego son totalmente radicales respecto a resultados, resultados en el Congreso que no coinciden con el Senado. La custodia del voto por correo que ha sido, bueno, no ha habido custodia prácticamente. Las encuestas de Tezano sobre el voto por correo que dice que un 51% ha sido por la izquierda y un 34% por las derechas, habiendo un diferencial del 17%. Pero aquí ya lo que estamos viendo en estas pruebas, clara y abiertamente, es que las juntas electorales provinciales están en rebeldía con respecto a la Junta Electoral Central, porque no cumple la ley, no cumple la LORED y han tenido en cuenta los datos de Indra, porque todo el mundo ha dicho que los datos de Indra se pueden hacer determinadas actuaciones. Incluso el señor Javier Cárdenas dijo en la radio que un alto cargo de la policía decía que precisamente es Indra donde hace ahí el posible puchero. Pero claro, aquí ya lo que está claro y no hay más que discutir es que no se cumple la ley a no hacer el escrutinio según marca la ley. Por lo tanto, estas elecciones son elecciones ya prostituidas porque no se han hecho de acuerdo a la ley democrática que marca el Estado español. Sí, yo, querido Jesús, lo cuento con un ejemplo muy fácil. Esto al final es matemática y dentro de la matemática la parte de la estadística. Si tú juegas a la lotería y llevas un número o llevas 10 números que vayan el final entre el 0 y el 9, ¿sabes que te va a tocar seguro? Te va a tocar, es imposible que no te toque. Y lo que nos están vendiendo en muchos casos es que no te ha tocado. Yo, esto como resumen de este ejemplo, ¿verdad? Creo que habéis puesto lo que ha pasado en yo de nada. Eso es una cosa muy obvia. O sea, no puede ser... Eso no puede ser... No es un error. Eso es una... Y si es un error, hay que rehacer muchas más cosas. Y habrá que auditar todos los votos. Habrá que auditar todos los votos. Lo que no puede ser es que nos quedemos con los brazos cruzados si esto se pare. Porque nos jugamos mucho. Es que nos jugamos un país. Yo creo que la gente no es consciente. Pero nos jugamos un país. Mientras que por el otro lado, por el lado del socialcomunismo, lo que se juegan es poder. Es romper ese país. Y es tener un asiento y un escaño, ¿no? Y tener un sueldecito y tu paguita. Claro, yo creo que cuando uno se presenta a las elecciones, y más unas elecciones nacionales, lo que tiene que hacer es mirar por su país. Y no mirar por su sueldo, su escaño y los que tienen a su alrededor. Claro, ¿qué pasa? Si tú eres el que controla a Indra, Indra hace estimaciones. Y yo no digo que Indra... Fíjate, ya ni siquiera digo que Indra lo manipule. Digo que Indra se puede equivocar, porque es un programa informático. Y se sale dentro de los ratios, de la medida de los ratios de ese programa, unas elecciones como estas, que han sido... Bueno, si no están igualadas, por lo menos nos han vendido que sean igualadas. Entonces, lo mínimo que toca es auditar bien, porque ya insisto que nos jugamos mucho. Cuando no quieren auditar, uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué es? ¿Por qué no se audita? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no cumplen la ley? ¿Por qué las juntas electorales provinciales están en rebeldía contra la Junta Electoral Central, que le ha dicho que tienen que sumar las actas, que cumplir la ley, que no tengan en cuenta los datos de Indra, porque son datos provisionales, que no deleguen su trabajo en los datos de Indra? Lo dicen escritos, literalmente, y que cumplan la ley. Claro, si literalmente se cumpliera la ley, y los datos de las actas coincidieran con lo que dice Indra, pues bienvenido sea, no hay ningún problema. Pero claro, no han hecho eso. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han querido cumplir la ley? Bueno, a mí solo me cabe pensar una cosa. El batacazo previsto para el Partido Socialista y el socialcomunismo patria era importante, y se han manipulado, y estamos en que se manipulen. Pensad que es que la maquinaria, la maquinaria de trabajo que da un gobierno, y más un gobierno como el Sanchismo, es brutal. Es una gran empresa. Entonces, hay mucha gente que vive de esto, y hay mucha gente que, cuidado, puede perder su puesto de trabajo. A mí lo que me sorprende es que no haga más hincapié ni Vox ni el Partido Popular. Vox y el Partido Popular tienen que estar ahí encima, y poniendo gente encima para que auditen todas estas cosas, y para protestarlas. Vamos, que no es protestar. Es, como tú bien dices, cumplir la ley. ¿Por qué no se hace? Bueno, tengo mis sospechas, pero bueno, por ahora me las guardo, porque no quiero pensar que estemos hablando del mismo globalismo en todos los sitios, ¿verdad? Que al final hay unos intereses pactados por los cuales, pues incluso venga bien a muchas grandes empresas, bueno, pues que haya unas elecciones a final de año. Digo esto porque cuando uno analiza lo que es BlackRock y lo que es Vanguard, y qué hace en la economía española, cómo influye en la economía española, a lo mejor a estas grandes empresas por la presentación de resultados y otra serie de cosas, le interesa que haya una paz social que deje que la economía fluya desde Europa para que tengan a final de año un buen resultado y luego ya, pues que se jueguen unas elecciones, ¿verdad? Pues don Fransimo, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Me queda muy poco tiempo y quiero poner lo siguiente, que ya lo hemos hablado en su momento, y dice un tuit suyo, además con documentos, dice ¿por qué casi todos los archivos judiciales territoriales están pidiendo a la Junta Electoral Central que les permitan eliminar las actas de anteriores elecciones si la Loret, a ver si nos ponen el tuit número 19, ahí lo tenemos, que permitan eliminar las actas de anteriores elecciones si la Loret dice que deben conservarse? Pues porque la mayoría de los sobres con estas están sin abrir. Y eso es prueba irrefutable de que no se suman las actas. Vamos a ver los documentos, los dos documentos. Ahí tenemos el primer documento donde solicitan precisamente la destrucción de estas actas y luego otro segundo documento que también le dice directamente a la Junta Electoral Central que lo tienen que guardar, pero quieren, amigos, eliminar directamente las pruebas. Muy rápido con este tema. Pues sí, es que eso llama muchísimo la atención que de repente que estamos nosotros poniendo el foco sobre el escrutinio general, pues de repente quieran eliminar y echar a la hoguera todas las actas, ¿no? Que presumiblemente como ellos únicamente abren aquellos sobres reclamados por los partidos políticos, presumiblemente la mayoría de, la inmensa mayoría de los sobres están sin abrir, claro. Y en vez de poner a alguien rasgando sobre, pues vamos a quemarlos todos, claro. María José. Pues para poner punto final, ya quería recordar que he retorcido la celebérrima frase anteriormente de si no fuera porque es trágico sería cómico y es que la verdad es que todas esas irregularidades que han tenido lugar por primera vez, yo creo, en toda la historia de la democracia, quería recordar también los fallos, las caídas, los errores de la página del Ministerio de Interior a lo largo de toda la jornada, de toda la noche electoral, lo recordáis, ¿verdad? Bueno, pues que sepáis que esto mismo sucedió en 2019. Habría que sumar el asunto de los trenes, la cantidad de estupideces que hemos podido ver en esa guardia y custodia de las actas, de los votos que naturalmente no han tenido lugar y que por tanto, pues vuelvo a insistir, lo que ha sucedido realmente si no fuera porque es trágico sería cómico, pero alguien desde luego tiene que hacer algo y como decía Centeno, solamente los partidos políticos pueden impugnar los resultados electorales. 30 segundos para terminar. Bueno, apoyando precisamente lo que decía María José con respecto a estas caídas de la web, recordar el informe del Parlamento Europeo, el A187-2023, que yo tengo el defecto que tengo la memoria para los números brutales. Este informe específicamente habla sobre las injerencias sobre los procesos democráticos de la Unión Europea. Cita esas caídas de la web como un vector que hay que prestar mucha atención porque ahí se comete el fraude electoral, lo dice específicamente, y recordemos también que en el Instituto de Evole hemos visto que esa fundación que se llama Cipriano García, dependiente de la Federación Catalana de Comisiones Obreras, financiada por unos fondos desde Suecia, por una fundación de George Soros, ese precisamente también el punto 93 de este informe refiere a esa injerencia extranjera en los procesos electorales con especial mención en Cataluña, precisamente en donde el PSOE subió de manera espectacular. Es decir, que vamos encajando esas piezas del puzzle, sacando conclusiones muy interesantes y yo creo que en las próximas semanas incluso vamos a sacar muchas más conclusiones. Pues doña María José, don Gabriel, muchísimas gracias por haber estado en este programa especial, amigos. Y a todos ustedes, como hemos hecho este programa especial para todos ustedes, la verdad que va a ser el último, digamos, de la temporada y volvemos en septiembre. Decirles que seguiremos investigando y sobre todo que seguiremos denunciando toda esta actuación. Ya sabemos, amigos, hay una cosa clara y evidente, en España el escrutinio general no se ha hecho de acuerdo a lo que marca la ley. Por lo tanto, estas elecciones no se han hecho de acuerdo a lo que marca la ley. Eso ya no es que es claro, es clarísimo, es blanco y en botella. Y ni políticos, ni medios de comunicación dicen nada. Solo quedan ustedes. ¿Y ustedes quieren que el imperio de la ley, que es la base de una democracia, sea vulnerado por la ley de una partidocracia que no se entiende dónde quiere llevar este país? Pues yo no. Si ustedes tampoco, continúen aquí, en La Resistencia. Sean buenos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!